¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la ubicación del desafío ascendente de esta semana, porque sí, ya es reinicio semanal. Nos ubicamos como siempre aquí en Brumas de Divalía y vamos a seguir el siguiente recorrido hasta llegar al desafío ascendente. No olvides pasar con Petra, ya que con ella vamos a obtener lo que es el desafío, o más bien dicho, el contrato del desafío ascendente, y así obtener una recompensa potente al terminar dicho desafío. También es muy importante llevar lo que es la tintura del florete de la reina, ya que con este ítem vamos a poder ver lo que es el desafío, el portal, y también vamos a poder ver unas ciertas estructuras que aparecen de repente que podemos pasar por ellas, que nos tenemos que acercar a ellas y van a aparecer, por así decirlo. También en este video voy a dar la ubicación del hueso corrupto y también de... no, hueso corrupto, es hueso de Hamkara y también de los huevos corruptos, así está bien dicho. Ok, en lo que vamos llegando te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas. También quiero aclarar porque hay varios, más bien dicho, mucha gente me ha preguntado que por qué no pueden destruir los huevos corruptos que les disparan y que les sale inmune. Pues es que necesitan ala de a fuerza, el arco termina de Zeus, es un arco exótico que tiene una aventura especial en el cual lo tenemos que conseguir y es la única arma en el juego que sirve para destruir esos huevos corruptos. Y por desgracia pues no he hecho un video de cómo obtener ese arco, por ahí ya hay bastantes videos de cómo conseguirlo, pero si tú quieres que yo haga un video de cómo conseguir ese arco, porque dices me gusta más como lo explicas tú o te entiendo más o por cualquier cosa, que digas yo quiero verlo aquí en tu canal, pues déjamelo aquí en los comentarios y si alcanza los suficientes votos, por así decirlo, pues definitivamente pues haré la misión y la subo y para que tú estés a gusto y la veas y cómo sacar ese dichoso arco que solamente sirve para romper esos huevillos, ¿no? Se escucha cagado eso. En fin, ya vamos a llegar a lo que es el portal, entramos y ya estamos en el desafío ascendente. Se llama Ruinas Resquebrajadas y básicamente lo que tenemos que hacer aquí es saltar, saltar y saltar y saltar y llegar a lo más alto. Solamente tenemos que hacer eso, pero no es tan fácil como suena, ya que hay varios obstáculos, 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 lo dije mal. Ok, simplemente tenemos que ir saltando y cuidarnos de esta, en este caso hay dos variaciones de este desafío ascendente. A mí me salió lo que son esas bolitas que aparecen ahí y nos acercamos y son como si fueran minas y explotan, pum. Hay otra en el que el piso tiene como una explosión, esas que son de vacío, no de vacío no, de poseídos que están en el suelo y te explotan y no te matan, pero sí te sacan volando y te tiran y prácticamente estás muerto si no caes en una estructura bien, ¿no? Y también aparecen lo que son estos snipers, estos enemigos que te están disparando a distancia y vaya que son bastante molestos. Entonces aquí te recomiendo que lleves pues lo que es un fusil explorador para que los elimines rápidamente o también con un francotirador, es muy sencillo. Simplemente seguir este recorrido y ya llegamos a lo más alto. Aquí tenemos que derrotar a lo que son pues el jefe principal que es un cabal poseído con ese escudito que es muy molesto. Aquí pueden llevar la super que haga bastante daño con cualquier guardián que lleven. Lleven una super en la cual pues lo eliminan rápidamente, en este caso yo llevo la bomba nova de cataclismo. Y cayó inmediatamente, solamente con una ya está bastante muerto y bueno, ahí quedó. Así es como se pasa este desafío ascendente, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Ahora vamos con la ubicación del huevo corrupto y también del hueso de Hamkara. Ahora vamos a dar la ubicación del hueso de Hamkara, está justamente en esta segunda torre y está en la muñeca de la torre. Así tengan mucho cuidado porque está como que resbaloso y si no pisas bien te puedes terminar cayendo. Ahora vamos a dar la ubicación de los huevos corruptos. Nos vamos a ubicar justamente en la cabeza de esta última torre hasta lo más alto. Van a aparecer aquí enemigos, entonces si no te sabes bien dónde está el huevo corrupto y lo quieres buscar, te recomiendo que avientes una granada porque van a estar apareciendo estos lacayos poseídos y como se te acercan y empiezan a golpearte y no te van a dejar. Entonces sí te recomiendo que avientes una granadita y en lo que la granadita está derrotando a estos enemigos, pues te puedes dar el tiempo de buscar lo que es el huevo corrupto. Justamente vamos a tomar de frente de la torre como si estuviéramos viendo de frente así y vamos a girar tantito a la izquierda y ahí va a estar lo que es el primer huevo corrupto. Ok, después de ya derrotar ese huevo corrupto, bueno destruir el huevo corrupto, ya podemos subir hasta lo más alto y vamos a dar la siguiente ubicación. De hecho está muy cerquita, está más fácil esta aún. Simplemente vemos hasta arriba y ahí está el huevo corrupto, se ve así como que una lucecita. De hecho el arco cuando apuntamos ni siquiera nos marca en rojito, así que simplemente con que veas la luz y apuntes y listo, ahí está. Y aquí termina este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo y también un saludo muy especial a David que fue el que estuvo conmigo ahí en Twitch. David, que tengas un muy buen día, gracias por haber acompañado ahí en Twitch. Yo me despido, que tengan mucha suerte, bye bye. Chau.